No he contado a nadie todos estos secretos de que vivimos. Lo que pasa es que me meten a Sergio y a mí, güey. Y nosotros estábamos produciendo desde adentro. O sea, sabiendo lo que los productores, como tú también sabes, como tipo alguien que sabe de televisión. Pues ya tiene la experiencia. Ya tiene la experiencia por los años y por lo que has hecho en televisión, que es lo que le gusta a la gente y que no. Entonces nosotros estábamos produciendo, por ejemplo, Sergio y yo estábamos produciendo desde adentro de la casa. Sergio también estuvo en Big Brother, ¿no? Sergio también estuvo en un Big Brother. Entonces, más o menos. Pero, güey, 20 años después, te lo juro que te cambia todo, güey. Yo no me acordaba de nada, güey. Y esa parte es un programa muy agresivo. Yo nada más le voy a dar un consejo a todos los que quieran entrar a la segunda temporada. Váyanse bien preparados mentalmente porque, sinceramente, no creo que aguante cualquiera. No está fácil. No está nada fácil. Está bien cabrón. O sea, por ejemplo, yo vería un, que le mando un abrazo y hablé hace poquito con él, Adrián Marcelo, que es más o menos mi tipo que podría entrar, no aguanta. O la mole o la chingada. No aguantan. ¿Por qué? Porque son, porque, güey, te vuelven loco, güey. Te vuelven loco. De entrada entras y es este posicionamiento. Porque, ¿quién quieres que se vaya? Verga, güey, espérate, güey. Vamos primero a daros una copita o algo. Vamos a cotorrear. O sea, entras y lo primero que te preguntan es, ¿quién quieres que se vaya? ¿A quién quieres que se vaya? Yo entré y me nominaron a los 10 minutos. O sea, yo entré nominado. Y yo no sabía por qué. Haz de cuenta que entro a la casa y me hablan al confesionario y me dicen, Poncho, estás nominado. Y yo, chinga, ¿qué hice, güey? Llegando. Sí. Es votación del público y tú estás nominado. Bueno, yo de los 14 cabrones, yo soy el nominado, entonces qué chingados se hago aquí si la gente no me quiere. Yo pensé eso y entonces dije, váyanse a la verga. O sea, en vivo. Dije así, váyanse a la verga. Y ya me salí y dije, no. Yo dije, aquí, entendí todo. Dije, me metieron para provocar. Es más, güey, te lo juro que si yo no hubiera, no le hubieran hallado a la jugada, no le hubiera puesto atención, yo hubiera salido de este reality empinadísimo como imagen, como lo que tú quieras. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque a mí desde el principio dije, vamos a meter a este güey para empinarlo. Para que se cae. Para que, para que, para, para, vamos a ver cuánto aguanta, a ver si muy reata, porque yo estuve cantando que ya había estado en The Big Brothers, que no sé qué. Y entonces entrando me nominan y, y ahí ya es de cuenta que, ahí dije, ya soy, ya soy protagonista desde ahorita, pero tengo que controlar este pedo porque no es justo, no es justo que yo esté nominado y todos estos güeyes no, y todos jajaja, y yo estaba así ya nominado. Y ellos sabían que estabas nominado. Yo les dije, no les hubiera dicho, pero salí y les dije, ya estoy nominado. Y todas, ay, no mames, y la chingada, ¿cómo? Y todos gritan y gritan llamando la atención a los 10 minutos de que, de que entramos. No mames. Yo ya estoy nominado, güey, y me acaba de decir la jefe, y luego ya vamos a un enlace a los 3 días y dicen, Poncho, pues tú ya estás nominado, y les dije, ya ven, puñetas, o que no. Bueno, el punto es de que nosotros estábamos produciendo. ¿Y si te sientes culero cuando estás nominado? Sí, sí, sí. O sea, ¿te sientes, te recordó a qué? O sea, ¿qué te recuerda estar nominado? Te recuerda a que en la escuela te pongo fuerte y la... Vido o muerte, no, vido o muerte. O sea, ya... Vido o muerte, o sea, ese es el nivel. Te preocupas tanto que crees que te vas a morir y no te vas a morir, pero te da miedo salir al mundo exterior porque sabes que es un shock anímico de que no sabes cómo está el pedo afuera. Y más entre más tiempo vaya pasando, ¿no? O sea, en un principio, pues bueno, pero ya me imagino que al mes uno... No, no, no. Ahí dices, órale, qué chingado está pasando afuera. No, 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 yo creo que está más culero salir en las primeras tres semanas. Ya. Porque entonces entras y eres un pinche loser. O sea, entraste a nada. Y en tu caso más, porque pues ya tienes esa reputación. Bueno, aparte ha habido chido en los dos Big Brothers, ¿no? Final, todos finales. Los tres final. Sí, o sea, ya tenías esa reputación de que este güey... Puta, yo dije, no puedo bajar. Si no es finalista es fracaso, ¿no? De hecho, de hecho me quería colar al segundo lugar, güey. Estuve a nada, nada más que Nicola, pues también... Yo sí creí que cuando fue la final yo creí que iba a sacar en segundo. Pues sí, güey, nada más que Nicola, pues también hizo muy bonita... O sea, son caras nuevas a lo que vamos. Hizo muy bonita relación con Wendy de estar jugando todo el tiempo como pareja. No puedes competirle a eso, güey. Yo soy un güey casado que no podía competirle a eso y la jugaron muy bien. Y al final hicimos un tridente ahí muy chingón nosotros tres ahí cotorreando. Pero, ah, bueno, a lo que voy es de que yo quería el segundo nada más para elevar un poquito el ranking. O sea, pero ya como quiero entrar al podio y quedé en tercero. O sea, ya vas un tercero, otro tercero y un cuarto, ¿o qué? No, tercero, este, primero de los reencarnados, porque nos metieron a mí y al pato, después a otro. Y ese ganaste. Ese gané, pero gané a reencarnados. O sea, se cuenta ya estaba en reality, no tenía muy buen rating, nos metieron y de los reencarnados les gané a los que nos metieron, ¿no? Y de este, pues tercero, pero este es el más cabrón. O sea, este ya es otra liga. Porque este, o sea... Porque son 20 años después y porque estás casado, ¿no? Eso es, o sea, eso también te... El hecho de que estés pensando en tu esposa, pues ya es una desventaja en el sentido de que ya no tienes esa libertad de entretenimiento, ¿no? No, güey, yo hubiera hecho un pinche desmadre, güey. O sea, yo hubiera hecho un desmadre todavía más divertido y la chingada, pero me pegaba mucho los hijos bebés, güey. O sea, no sabía qué estaba pasando. Y sabía que estaban bien protegidos con mi esposa, pero pasaron muchas cosas. O sea, yo salí y vi a mi esposa, por ejemplo, diferente. La vi muy cambiada. La vi con cabello nuevo y la chingada. Y dije, verga, qué pedo, güey. Todo lo que ha pasado acá. Y yo no sabía que afuera se hacían las peleas con los otros participantes. Y la chingada. Y mi esposa le entró al kit y afuera también. Yo le dije, tú jala afuera, yo jalo adentro. Pero me saqué de onda por algunas cosas normal. Porque tú de afuera, tú de adentro lo percibes de una manera. Porque si lo ves como debido muerte. Y de afuera lo ven como cotorreo. Y tú adentro te estás llevando la chingada. Y estás sufriendo. Y estás empinado. O sea, anímicamente estás en una batalla que estás... ¿Cómo te puedo explicar? Pues estás, este... Como están jugando con tus emociones todo el tiempo. Pues tú tienes que ir identificando por dónde le vas a dar y por dónde no. Y hasta por eso creo que ahorita me estoy aburriendo. Como que me aflojaron mi cerebro y lo soltaron y dijeron... Ahora ya. Aparte no tienes con qué distraerte adentro. O sea, todo lo que está pasando es lo que está pasando. Eso es lo machino. No, pues le hablamos a alguien y deja agarrar el pedo con tal... No, güey. Todo lo que está pasando en la casa es todo lo que está pasando en tu vida en ese momento. Como era antes la vida, güey. Sí. Como era antes la vida. Antes se sentía más la vida, güey. Se sentía más la vida, el tiempo, los días duran un chingo cuando estás así. No te dejaban jugar ni con una pelota. Te dejaban una pelota y daban la pelota para que no te distraigas. Tienes que estar en la plática, en el aquí, en el ahora, en el estar en la convivencia. Pero a lo que voy es de que, bueno, nos meten a Sergio y a mí. Y empezamos a producir de adentro. Y eso les funcionó a la producción. ¿Cómo es producir de adentro? Pues producir, por ejemplo, crear el Team Infierno. Por ejemplo, las estrategias de que el regalo va a salir por allá. ¿Por qué? Porque la producción quiere balancear este pedo y lo sabes. Entonces te pones más vivo por eso. O decirle, no, no cierro. O sea, tú te lo anticipabas. Lo anticipabas. O sea, tú te anticipabas que eso estaba pasando. Te dabas cuenta de lo que el productor estaba pensando porque ya tienes la experiencia. Porque en algún momento tuvimos programas y todo. Y sabes que el productor, ¿qué le conviene al productor? Hacer pedo para que la gente afuera haga coraje y otros se pongan contentos y todo. Entonces el productor quiere causar emociones en las personas. Pero cabronas. Si ya estaban pasando cosas, yo sí llegaba a pensar. Pues si nos está yendo con madre con el Team Infierno, ¿por qué el productor no quiere? O sea, un ejemplo, ¿no? No sé si, pero la verdad, los productores son unos chingones, unos argentinos. ¿Por qué no quieren que llegue el Team Infierno juntos? ¿Por qué nos quieren poner una traba? Y es para causar problema ahí. Pero entonces nosotros empezamos a mover, a operar desde adentro. Y nos fuimos adelantando un poquito. Si hemos sido novatos, si yo no he tenido experiencia, la Barbie hubiera estado en la final. Si yo no tuviera experiencia, hubieran pasado cosas que no hubiéramos hecho. Que hubiéramos competido por nosotros mismos. O sea, das de cuenta que no por el equipo. Entonces se formó el equipo, la unión es de la fuerza. Y trabajamos en equipo y no nos traicionamos y todo. Entonces eso fue como el legado de los códigos de honor y de los hombres y la palabra. Y no traicionar. Y eso va todos los días, está metiéndoselo a la raza. ¿Para qué no? Porque muchos se desviaban. Emilio Soro y Lealcón. Hubo un tiempo que se estaba desviando con Sofía y con Fer que ella se andaba yendo. Y yo le decía, verga, güey, si nos desintegramos, vamos a ser más débiles. Necesitamos mantener el grupo unido, el grupo unido. Entonces eso yo creo que fue la sotija más chingona. Y creo yo que ya no va a volver a pasar. ¿Ya no los van a dejar? No, sí los van a dejar, pero ya no va a volver a pasar. Está bien difícil no traicionarte y hacer un grupo de que sean todos. ¿El cuarto cómo se escogía en principio? Te decían, corran al cuarto, pero entonces. Pero o sea, todos fueron, fue suerte que terminaran juntos o era escoja tu cama. Esa es otra polémica que se hizo que creen que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo afuera antes de entrar. Yo había hablado con Sergio Mayer. Sí, si Sergio Mayer y tú hubieran estado en cuartos distintos, se hubiera hecho un desastre. Madre, si uno se agarra a putazos, si ya lo quería agarra a putazos al final. Pero porque los dos hubieran hecho una estrategia. Hubiera estado chido. Sí. Hubiera estado chido. Como que era, o sea, Sergio a toda madre, me dio mucho gusto que al final, antes de salir cuando estábamos los cuatro en la gran final, me dijo, no, chingón poncho todo lo que hiciste. Porque habíamos tenido una discusión en la última semana que pues él como que quería sacar algo y me quiso empinar de alguna manera por el juego, no por nada personal y para ponerle emoción. Pero tú me traicionaste hace 20 años y me volviste a traicionar ahora. Y la chingada yo me sentí, dije, verga, güey, este cabrón me lo está aplicando ahorita, güey. Y somos compas, güey, se sentía bien gacho. Y yo dije, está jugando. Y sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y lo veías en los ojos y es de que, hijo de puta, si estuviera afuera, te hubiera dado un cachetadón, cabrón. O sea, de que sé lo que estás haciendo y sé lo que estás tratando de mover, pero es un arma de dos filos eso. Y es un riesgo muy grande si lo haces. Entonces yo discutí de una manera que no me ganché. Y pues le gané la pelea esa que era una pelea. O sea, la neta yo creo que perdió la cabeza por el tiempo porque ya no tenía juego, ya no tenía con quién hacer juego de eso. Y como yo estaba nominado, pues él quería entrar al protagonismo ahí también. Y le dije, en medio del protagonismo, órale, güey, si quieres subirte, pues órale, vamos a darle. Y empezó a discutir cosas así, pero sí, yo ya sabía y lo veía a los ojos. Y dije, hijo de tu pinche madre, güey. Y yo dije, porque me decía, perro no come perro. No me acuerdo qué frase me decía. Y yo le decía, sí, pues por eso, o sea, es lo que estás haciendo. Y yo sé exactamente lo que estás haciendo. Y yo estoy nominado ahorita, hijo de tu pinche madre. Ahorita me pueden sacar y me quieres empinar porque sabes que te voy a ganar. ¿Hay cuántos quedaban? ¿Cinco? Quedábamos cinco. Cinco. Y pasamos cuatro a la final. Pasamos cuatro. ¿Y él también estaba nominado ahí o no? Él no estaba nominado. Estaba yo y me querían empinar. Estabas tú y quién más estaba, la Barbie. Estaba yo, la Barbie y Wendy. Y la Barbie pues dice, pues esta Barbie, ¿qué? Tú qué, ya ves que es comodín, cabrón. Y yo quería salir nominado. O sea, era su discusión. Yo le dije, ¿y yo qué culpa tengo? Si no saliste nominado, hubieras hecho tu jale, güey. Yo hice mi jale. Yo fui con todos y les dije, nomírenme. Porque también, para los que vayan a entrar después, ahí les va un tip. Y estar nominado, si te va salvando, te haces más fuerte. Sí. Estás en la conversación, ¿no? Estás en, eres protagónico de la semana. Si no sales de la jugada. Yo estuve dos semanas que no estuve nominado. Y me sentía bien aburrido, güey. Yo dije, qué pedo. Y aparte el rush emocional que te da, güey, que te salve la gente. O sea, tú preferirías estar nominado. Sí. En la semana. Yo preferiría estar nominado. Al principio me imagino que no. Pero ya cuando vas agarrando confianza, dices, güey. Yo sería nominado a la segunda semana. Ah, no. La primera. Y la segunda. Y luego la tercera. La cuarta ya no. Y luego la quinta. Y luego la sexta, ¿no? Y luego ya me iba una y una. Para descansarle también. Porque, porque si no, también este, es mucho desgaste emocional, güey. Sí. Pero no, estuvo muy interesante. Pero todas esas estrategias que te digo. De nosotros que ya más o menos sabíamos de entretenimiento. Se hicieron pensando en el grupo y no en algo personal. O sea, yo ya, yo quería, yo ya sabía que iba a ganar Wendy. A lo mejor sí podía haber pensado en un segundo lugar. Pero ya al final ya no tenía juego yo tampoco. O sea, ya con quien jugaba. Ya quedábamos nosotros cuatro. Con Sergio ya no jugaba. Desde la discusión ya no le di juego a Sergio. O sea, y es mi compa y mañana lo voy a ver. Ya no le di juego. No, va a ser mañana. Sí. Sí, pero sí nos vemos porque es mi compa y tenemos muchas cosas en común de toda la vida. Desde Solo para Mujeres y la chingada. Pero ya no le di juego a Sergio. Ah, estaban los dos en Solo para Mujeres. Sí, pues era su concepto, sí. Él me invitó a jalar ahí con él en Solo para Mujeres. Hace 20 años. Él hizo el concepto. Él y Alexis Allala de Solo para Mujeres. Él también ha hecho un chingo de cosas. Estaba en política, estaba en... Todo, güey. No, él es Garibaldi, güey. Todo, ¿no? Sergio tiene una trayectoria muy cabrona. Pero cuando discutió conmigo ahí que me la quiso aplicar, güey. Que yo le decía, me la quiere aplicar este perro, güey. Entonces, al final, yo creo que la competencia se volvió entre Sergio y yo en ese. Y en el otro nivel de primero y segundo lugar era Nicole y Wendy. Y en otros era tercer y cuarto. Exacto. Entonces, pues ya al final, como te digo, el güey me dijo, no, bien. Y el alumno superó al maestro porque vio que aguanté como los grandes y no me desquicié con la pelea que me quiso sacar de control, güey. Sí. Y me quiso aplicar el pinche jaraquilla y al final, después de haber jugado todo... Mira, güey, te voy a decir una cosa y esto sí... Y no es por mamada. O sea, si yo no le he dado juego a Sergio, güey, como le di juego, todo el reality, al final ya no le di juego. Porque después de la pelea yo me sentí así como que decepcionado. Pero yo sabía que era el juego, güey. Pero dije, no mames, no hay necesidad de hacer eso porque... Porque somos compas, güey. O sea, primero, un tercero, cuarto, quinto, ya, güey, es lo mismo. Ya hicimos lo del Team Infierno, ya hicimos historia, ya hicimos este pedo. No había necesidad de discutir por esas cosas. Pero, ¿cambia algo quedar tercero, cuarto? O sea, es nada más decirlo. O sea, entras al podio, tercero, yo entré al podio y me subí, o sea, es como... Pero, o sea, el premio económico es solo para el primero, ¿no? Ah, sí, solo para el primero. O sea, realmente es nada más estatus dentro del... Puedes quedar en tercero y puedes ser el más querido por la gente. Puedes quedar en segundo y ser más querido que el primero. Pero en esta ocasión no fue. En esta ocasión el primero, eso fue el primero. Y así están los números en redes sociales y ahí te das cuenta. O sea, haz de cuenta, Wendy tiene 7 millones de seguidores en Instagram y entré yo con más seguidores. Y en Nicolás tiene 5 millones. Ahí fue donde yo me di de que, a ver, ¿cómo anda la popularidad cuando salimos? Y yo tengo 4 millones 700. O sea, el punto es de que sí es real todo lo... Las redes sociales te dan como que un parámetro, un termómetro de lo que realmente es y cómo fue. También lo que pasa es que como tú ya eras más conocido que... Pues probablemente eras, si no, el más conocido de los más conocidos, ¿no? Antes de entrar al programa ya te ubicaba la gente. Entonces ya no existe ese factor sorpresa. Ya no lo tienes. Y eso lo pierdes una vez y ya vales madre. O sea, eso ya no lo puedes recuperar, güey. No puedes competir. Y alguien que sí tiene ese factor sorpresa, pues explota, güey. Y eso es una desventaja definitivamente. Toda. Tienes toda la experiencia, pero no vas a ganar. Yo ya sabía quién iba a ganar porque dije, ya me conocen en todo. Al menos que no hubiera alguien con ese factor, ¿verdad? Al menos que fueran puros así conocidos. Realmente, no caras nuevas. O sea, a lo que voy, caras nuevas la gente quiere personalidades. Quiere, 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 quiere gente nueva. Quiere, quiere, no sé, enamorarse de alguien más, güey. Ya me conocen, ya me conocen desde hace mucho. A mí astergio también. O sea. No, y también el factor de trans de Wendy es un chingo. O sea, hoy en día. La comunidad, güey. Imagínate. Hoy en día que no, la neta, no existía una persona que sea como el estandarte de los trans. O sí lo existía, pero no, nadie tan popular, ¿verdad? Nadie tan mediático. Ella se vuelve la cara de un movimiento en una televisión, en una televisora nacional, güey. Es un chingo. O sea, estás visibilizando una comunidad y le estás dando protagonismo y ganó en una televisora nacional. Se vuelve. Se abrió el mercado ese. Claro. Para la televisión también. 100%. ¿Por qué? Porque en los de Estados Unidos no meten ni gays. Eso no sabías ese dato. En los realities no meten ni gays. ¿Por qué? Porque son más conservadores. No sé por qué. ¿A qué se deba? Pero una trans ni de pedo le iban a meter. Entonces Televisa le apostó a todo por Wendy de que vamos a ver si funciona. Y obviamente iba a funcionar. Ya estamos en otro tiempo. Estamos en el 2023, güey. Y la neta. Y no es el factor de que haya sido la primera trans que está en un reality de estos. Es que tiene el carisma. Sí, güey. Es carisma. Porque hubieran metido a las amigas, las otras. Y no funcionaba. No, es el carisma con sus circunstancias. O sea, es las dos. Suerte, pero también talento, güey. Sí, te acabo. Necesitas esa combinación y si las tienes las dos. Y aparte de darle el factor sorpresa, se vuelve una mamada. Yo creo que el carisma es lo que... O sea, que trasciendas de la pantalla al público directamente y conectes. Eso es lo más importante para un reality de estos. Las personalidades. Porque había raza muy famosa, pero no les creías. O sea... Sí, pero también lo cabrón es que es un carisma... Como que no intencionado. O sea, lo hace naturalmente. O sea, en tu caso, tienes ese carisma, pero este acercamiento fue bien metódico y bien de producción. Y sabías exactamente lo que estabas haciendo y lo que estaba pasando. A mí me dio la impresión que no sabía. O sea, estaba fluyendo. Sí, güey. Pero haz de cuenta, yo te digo, yo sabía lo que estaba pasando en producción, pero yo, mi comportamiento... Llega un momento a los 15 días que dices, ya me vale verga lo que piense la gente. Ya no puedo... Yo no puedo estarme controlando, güey. O sea, obviamente, una parte de tu cerebro está controlando... Por ejemplo, en mi caso era controlar mi carácter para no explotar, porque soy explosivo y para no pelear, güey. O sea, no pelearme con alguien, no faltar el respeto a alguien. Porque hablo golpeada, pues somos del norte y así hablamos. Pero... Porque me decían, ¿por qué te enojas? Y yo no estoy enojado, así hablo. A veces, güey. Pero sí, yo me solté y yo fui tal cual. No puedes, no hay forma... No aguantas el personaje. No hay forma de aguantar un personaje más de 15 días. 24-7. No hay forma. Entonces, todo lo que vieron ahí en la casa de los famosos de mi parte, de Wendy, de Nicola, de Sergio, es lo que somos. O sea, es lo que somos. Obviamente, con estrategias para durar más o para llegar más lejos o para hacer equipos o para hacer amistades importantes allá adentro con las que te puedes acoplar, que a veces eso también es contraproducente. Por ejemplo, si agarras una pareja, güey, allá adentro, que no era mi caso, ¿verdad? O sea, me tiraron a casi todos casados y con parejas. Pero si agarras a una pareja y empiezas a cagarla o empiezas a celarla o empiezas a comportarte tóxico, malas, mamaste, grande. Entonces, lleva a un riesgo el también. Que no fue en este caso de esta casa de los famosos, ese fue el éxito, güey. Que no hubo nada de amor. Fue pura pinche madreada y puro cotorreo y pura carrilla. Y yo decía que sin carrilla no hay pandilla. Y fue puro pinche desmadre con la pandilla del Team Infierno. Y todos los demás, nosotros no nos damos cuenta que ni siquiera, o sea, tenían la oportunidad de competir contra nosotros. Un Paul Stanley, el Albacete, los del cielo. Ya cuando se formó el Team Infierno, que sacamos a Marie Claire y a Sofía y luego a Ferca seguidas. Esas tres mujeres que son las que te digo que están más con carácter fuerte, así como líderes. Entonces, después de ahí, ya no había competencia y nosotros no nos dábamos cuenta. Todos, puta, salí nominado del pinche Paul, güey. No sabíamos el fenómeno que estaba pasando afuera, que con el que salieras te la iba a pezcar si eras del equipo. Pero luego ya empezaron los putazos entre el Team Infierno. O sea, ya cuando se salvaban ellos y tenías que salir nominado con tres de tu equipo, ahí decías. Ahora sí, ¿a quién? Porque todos se ayudaron a crecer entre sí. Y ahí salió el apio primero. Oye, ¿y la casa era la misma que la de Big Brother o no, güey? No, es otra. También era en Ciudad de México Big Brother, ¿no? Ciudad de México, sí. En Santa Fe era la de Big Brother y esta era... La de Big Brother era en Santa Fe y luego la de Big Brother, el otro que estuvo en Toluca, que hacía mucho frío. Ese Big Brother no jaló tanto, fue el segundo que hice. Pero ese fue dos años después, del primero. Este fue 20 años después.